...en abierta las anillas de la Nena México, el 1 y el 2 de la mañana a las 3 de la tarde, para cualquier aspecto, para la falta de función del equipo familiar, en punto de las 5 de la tarde aquí en Nena México, domingo 10 de febrero, 5 de la tarde, Nena México, ¡nos esperamos! El encuentro estelar ha llegado, él es figura de nivel internacional, el águila italiana, Marco Corrione. ¡Suscríbete al canal! Aparece en escena, el originario de Tala, Jalisco. Él simplemente viene a humillar a su rival. Se ha generado la fuerte rivalidad en este cuadrilátero. Él lo hace solamente por distracción. A ver, a ver, a ver, los quiero de pie a toda esta bola de Chilambo. Porque ha llegado el inmodernable mayor, el Toro Blanco. Señoras y señores, cero palabras. Vámonos directamente a las acciones. Cuando Rush se debe echar su discurso, Marco Corrione le cayó la boca. Justo castigo a su cochino proceder. La italiana ya se va, va a tomar distancia. Duelo en mano a mano en la México. Poniendo pies en polvoroso el Toro Blanco, sabía lo que le esperaba. Ante el poderoso Marco Corrione. Pensar, pensar, Dragón Rojo Jr., que Marco Corrione hasta hace poco tiempo era parte de los ingobernables. Eso ya es historia. Por supuesto, historia que da la vida. Ahora no pueden estar juntos dentro del cuadrilátero. Ya no pueden compartir la misma esquina. Están desarrollando una gran rivalidad. Y vamos a ver hasta dónde termina. A ver, lo voy a preguntar. A ver ahora, ¿qué contestas? ¿A quién le vas? Al güero Noriega. ¡Ay, por Dios! Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, con Marco Corrione frente al Toro Blanco. Dominio inicial aquí de Corrione, la guía italiana. Mete el codo, las espaldas claras. Rompe el contacto en la rora. Vuelve a meter el codo con fuerza. Y lo bota ahí el Toro Blanco Rush. Está decidido la victoria. Se nota determinado Marco Corrione. No sé qué opines, Leobardo. Efectivamente, coincido con tu punto de vista. Y aquí está el águila italiana, Marco. Marco está furioso. Quiere dejar sin aliento a su rival. Pero el Toro Blanco tiene más fuerzas que un loco. Y ahí el referee. El referee determina que solamente hubo conteo de un latido. Aquí viene el Toro Blanco. La contestación. La respuesta a la misiva. Por parte del norteamericano. Este Marco Corrione, la patada. Por parte del joven Rush, el Toro Blanco. Que enloquece. Que enloquece. En momentos vamos a ver. Rush se prepara. Vean nada más. La arena. Grita esta patada impresionante. Exactamente en la barbilla. El referee determina que no hay nada que discutir. Ganador absoluto de esta caída. El Toro Blanco Rush. Y vaya manera de ir por lo suyo. Este es el público reunido en la México Catedral. Vaya ambientazo, señoras y señores, de toda esta gente. Vamos a revivir los hechos. Esta es la repetición. Las patadas del Toro Blanco Rush. Sobre un Marco Corrione que de pronto cayó en sopor. Y no es para menos después de esas tremendas patadas. Solamente le restaba decir adiós, me voy a la meme. Este es el Toro Blanco Rush. Les recuerdo que los domingos familiares, precios populares. A partir de las 5 de la tarde en la México Catedral. Un ambientazo de lujo. Toda la familia a la México Catedral. Y bueno, pues aquí aparece la chica que nos dice que es la segunda caída. Y aquí vemos a Rush con todo. Acciones ilegales al filo de las cuerdas. Se la arranca de esta caída. Ahí está el Toro Blanco. Parecía que iba a perder la primera. Tuvo un inicio brillante Marco Corrione con todo. Sin embargo, ahí está la fortaleza de este Toro Blanco. El de Tala que busca así la victoria. Tratar de humillar a su antiguo socio. Comían en el mismo plato. Hoy grandes rivales aquí en la Monumental. Arena México. Algo le molesta a Rush. Ahí el conteo del güero noriega. Lo mira feo. Y luego, ve nada más. Arremetiendo con todo. Contra Marco Corrione. Ya le quitó la cabeza. Y ahora... Ahí está. Debolea. La voló, eh. La sacó de la Arena México. Esas actitudes son las que molestan al público. Bueno, todo Rush molesta a la afición. Ya Marco Corrione. Hay que recordar que en alguna etapa, cuando llegó a México, Marco Corrione llegó como rudo. Así que sabe también ese proceder. Fue parte de los ingobernables. Sabe de ese comportamiento. Y podría enfrentar así, sin miramientos, al Toro Blanco. Pero Rush, viviendo el momento más importante de su carrera. Ha cotizado cabelleras por demás vitales e importantes en este elenco. Y bueno, está acostumbrado a este tipo de confrontaciones. Enfrentar a toda la Arena México. Con una mirada, sí. Desafiando al público en esta bien llamada México Catedral. Marco Corrione perdiendo la dirección en esta caída. Y el que está dominando, haciendo y deshaciendo en esta batalla. Y ahí sí, rompiendo el conteo de Edgar del Güero Noriega. Por eso aparecía el Toro Blanco en el cuadrilátero. Azotando la humanidad de Marco Corrione. Así se las gasta Rush. Un hombre que no respeta jerarquías, que no respeta leyes. Muy cerca de nosotros. Ahí trae a un águila italiana, literalmente a gatas. Aquí hace este palco de transmisiones y lo va a azotar. Bueno, ya nos movió el palco. Ese Rush, algunos apoyándolo, muchos otros repudiando lo que hace ahí. El Toro Blanco estrangulando ya a Marco Corrione. Sufriendo en serio, Miguel. Sí, vea nada más el tratamiento para Marco Corrione. Y ahora lo sube al cuadrilátero. Tratando ahí de humillar a este hombre. Bueno, pues, el conteo ahí del Güero. Porque Rush está fuera del ring. Y ahora se prepara. Aquí viene Marco Corrione. Aquí viene Marco Corrione. El vuelo del águila. Por encima de la tercera. Surcando el espacio. Y vamos a llevarles, claro que sí, esto. Vean nada más. Con qué facilidad libra la tercera cuerda para caer sobre el Toro Blanco. Vean nada más desde esta perspectiva. Lanza certero. Preciso. Y ahora sobre la barrera metálica. Ojo por ojo, diente por diente. La antiquísima ley del talión. Y quiere más Marco Corrione. Y otra vez sobre la barrera metálica. Ahí azotándolo. Muy cerca de este palco. Y luego, vean nada más. Lo trae por todos lados. Marco Corrione a Rush. Y busca la victoria. Y va a la tercera. Así. Cayendo. Como un auténtico 7-47. Rompe el contacto en la lona. Difícil, complicado. Este combate, Eduardo. Aquí tenemos, señoras y señores, a este que es el referí. El bueno Noriega. Y Marco se levanta. Rush. Con toda la fuerza descomunal que lo caracteriza. Pero Marco, que lo conoce perfectamente, trata de atacar justamente su talón de Aquiles. Buenas las patadas. Ahí está Rush. Uno, dos. Dos latinos solamente. Vamos a revivir los hechos. La manera en que llega a pleno sobre su rival. Ahora remete contra el referee. Que nada tiene que ver en esto. Y es que a Rush. Una vez que se la hacen, se la pagan. Y ahí. Vean nada más a Marco. Marco. A la una, a las dos. Marco va a saltar. Marco se lanza. Cae pecho con pecho. Y Rush. Oh. Que cree que no está en la casa del jabonero. Recibe esta falta. Pero con tan mala suerte. Que el referee se da cuenta descalificación. De Marco Corleone. Y todavía se da el tiempo de descontar al güero Noriega. En una batalla que ha sido polémica a todas luces. Perdió la cabeza Marco Corleone. Y siguió la misma táctica del toro blanco. No le importaba el resultado. Sino humillar al enemigo. Y lo está haciendo así. Pero entre las patas también se llevó a Edgar el güero Noriega. Un Marco Corleone. Furioso. Molesto. Rencoroso. Vengativo. Ante el toro blanco. Que queda en muy malas condiciones. Buenas noches a México. Te dije la semana pasada. Que te odio. Y sabes que. Esta semana. Te odio más. No me importa. Mano a mano. Normal. Nada más. La próxima vez. Te odio más mano a mano. Yo quiero. Caballero contra Caballera. Marcos Corleone. Marcos Corleone. Antes que nada. Se callen bola de perros. ¡Cállense! Ya veo Ya veo Que si me has aprendido algo Ya veo Que no nada más Sabes bailar Ok Me gustan Luchadores como tú Así me gusta Para demostrarle A toda esta boda de chilango Que el número uno Soy yo Y si quieres Una lucha Cabellera contra cabellera Pues aquí mismo te lo voy a decir Fórmate perro Porque esta cabellera Vale oro Pues me parece que tuvo miedo Pues si Poniendo ahí Veinte mil pretextos Así es Pero esto todavía no termina Esto es extra Triunfo Rotundo De Rush Por la vía de la descalificación Pero Marco Corleone Lo que quiere es humillar Las damas enloquecen ahí Con Marco Corleone Aunque Marco Corleone Miguelito Linares Amigos que nos siguen En esa transmisión Debe estar con la cabeza Muy fría Y ser Ser consciente De ese récord Impresionante En duelos de apuesta Para el Toro Blanco Vamos a recordar Lubardo Magadán Los momentos estelares Observen señoras y señores El momento de la falta Marco Corleone Levantaba la pierna Y le daba sopa De su propio chocolate A Rush Un hombre que Pensaba que nunca Le iba a pasar esto Y finalmente Le sucede A cada iglesita Le llega su fiestecita Así es que Ahí está Marco Corleone Arremetiendo Con toda su furia Sobre un referee Sobre un referee Que estaba Ya inmóvil Bien señoras y señores Con esta imagen Nosotros nos vamos Gracias por el favor De su atención En esta producción Del Consejo Mundial De Lucha Libre Puro chocolate Lagunero Dragón Rojo Junior Gracias Julio César Rivera Leobardo Magadán Rudísimo De 5 estrellas 7 suelas Gran Turismo Don Miguel Linares La voz de la experiencia Soy Julio César Rivera Hasta la próxima Con más Mucho más De la mejor Lucha Libre del mundo La del Consejo Mundial De Lucha Libre De Lucha Libre